Y la verdad fue muy complicado para nosotros porque había ya pruebas anteriores que se estaban haciendo ahí en Avellaneda, pero por problemas económicos y de transporte no estábamos podiendo ir. Entonces fuimos para la carrera y nos preparamos lo mejor que pudimos y pudimos hacer lo que hicimos. La verdad, mucha felicidad porque el tercer puesto en esa categoría es muy difícil y para mi tercera carrera con esos motores que son muy complicados y muy rápidos, la verdad fue una felicidad muy grande que nos llevamos al equipo. En mis entrenamientos estuve con el mundo de lo virtual, compramos un volante y un simulador, entonces estuve practicando con eso. Y después en cuanto a los físicos salí a correr, caminar, hacía ejercicios particulares y así. Yo tengo ganas de, si puedo en un futuro, subir al auto a los turismos clases. Ese es tipo mi sueño por ahora. En cuanto a sponsor estamos buscando, tenemos ahí algunos, pero todavía nos falta para solventar gastos.